Música ¡Oh sí! ¡Así, así! ¡Verdad! 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 So, I was trying to pop. No, the small ones. Because in one of the small ones, the gender is there. ¡Verdad! No! Stay with my mom, just in case she pops it. ¡Verdad, su mamá de Verdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.